Hola a todos los papitos y mamitas y a nuestros niños que hacen parte de nuestra iglesia Hechos Copacabana. Hoy quiero extenderles una invitación súper especial de la cual hemos estado trabajando con el equipo de nuestras líderes infantiles. Hemos estado en la construcción de algo especial y algo maravilloso para nuestros niños. Así que quiero hoy invitarte para que hagas parte de nuestro Club de Campeones con Jesús. Es una nueva reunión que hemos programado y que hemos diseñado especialmente para nuestros niños. Es muy importante que también nuestros niños sean atendidos, edificados, pero que también aprendamos de una manera divertida, de una manera dinámica acerca de la palabra del Señor y de las enseñanzas que hay en ella. Por eso hemos construido esto tan especial que se llama Club de Campeones con Jesús. Estaremos todos los sábados haciendo una transmisión a través de nuestra plataforma de Zoom y también de nuestra página en Facebook Hechos Copacabana. Todos los sábados a partir de las 3 de la tarde. Así que te extiendo esta invitación para que hagas parte de este tiempo para que tu papito, mamita, conectes a tu niño y pueda entonces sintonizarnos. Pero también va a haber algo divertido porque ellos van a estar interactuando con nosotros y van a ser partícipes de las actividades, dinámicas, juegos, retos, canciones. En fin, hay una cantidad de cosas maravillosas que estaremos hablando a través de estas reuniones. Club de Campeones con Jesús. Todos los sábados 3 de la tarde y te espero para que estés puntual, atento y seas muy fiel a estas transmisiones porque también vamos a tener un juego que será la acumulación de puntos. Y entre más puntos acumules al finalizar de la jornada o al finalizar de la temporada vamos a hacer premiaciones. Así que papito, conecta a tu hijo, mamita, conecta a tu hijo. El sábado ya tienes una agenda y hay un tiempo para que lo separes 3 de la tarde, para que te conectes con nosotros. Ya sabes, a través de Zoom y a través de Facebook Hechos Copacabana. Hola niños, ¿cómo están? Los esperamos a meterle la tabla en este sábado para divertirnos.